Bueno Charis, partiendo entonces de esa invitación que nos hace Laura Guzmán para conectar un poco con la realidad a nivel de los hechos que marcan el devenir de la historia para hoy, pues debemos felicitarte, porque hoy es el Día de la Mujer Afrodescendiente. Así es. Y tú vienes de allí. Así venimos de allí. Qué felicidad nosotros hoy decir sí a la afroamericanidad. Mucha gente que de repente por temas de transculturización, de repente le dan la espalda a esa realidad. Así que celebremos por alto nuestra cultura. Bueno y ahora vamos a comentar. Claro, hay que hablar esta vez no de dar la espalda, sino de dar el frente. El frente, correcto. Sobre todo porque cuando se unen instituciones para beneficiar a una comunidad, sobre todo a un país, pues la verdad que nos llena de mucha alegría. Y es por eso que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como también el Banco Central, pues se han funcionado. Y esta vez para conectar con una auténtica realidad, es el conocimiento pleno a través de un censo que va a diagnosticar y nos va a enrostrar grandes realidades a nivel de todas las naciones. Sobre todo en aras de buscar soluciones y mejores oportunidades. Damos la bienvenida a Anabel Peguero. Es la directora de análisis económico del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Pero también recibimos a Lina Rosario, directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas del Banco Central de la República Dominicana. Ya lo decía Alex, ambas instituciones unidas para poder realizar un levantamiento que va a traer buenas políticas para las MIPIMES en el país. Así que mucha atención. Anabel, Lina, bienvenidas ambas. Muy buenos días, muchísimas gracias por la recepción. Buenos días, muchísimas gracias. Aquí estamos con la mejor intención de edificar a la población de este gran proyecto que estamos realizando en conjunto, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y el Banco Central en aras y con el objetivo de identificar estas unidades productivas que están clasificadas como microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Se clasifican en base a su nivel de ventas o a su cantidad de ocupados. Y el objetivo es enviar un grupo de encuestadores a campo que las encuesten brevemente con un cuestionario de alrededor de 3 a 4 minutos para que nos permita levantar información que, como decía previamente, nos permita identificarlas, clasificarlas como actividad económica, saber su cantidad de empleos. El tema de la actividad económica es sumamente importante porque nos permite ver dónde están concentradas estas unidades productivas que son micro, pequeñas y medianas empresas que tienen un alto, vamos a decir que encadenamiento en la economía porque forman parte de un eslabón que en muchas ocasiones suple bienes y servicios que permite a otras grandes empresas también desarrollarse mucho más. Y lo relevante es que se pueda contar con información estadística, relevante, robusta, que permita hacer políticas públicas para fomentar este sector porque aquí Anadel puede abundar mucho más en las políticas que pudiese implementar el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para estos fines. No, y precisamente antes de continuar conociendo la intríngulis de esta mancuerna interesante entre ambas instituciones, ¿por qué de repente el Ministerio de Industria y Comercio se une al Banco Central? ¿Cuál es, si se quiere, la visión que se tiene del banco, que es Banco Meta, como se le llama, el banco base del país, para poder conocer, si se quiere, algunas cifras que serían de mucho interés para la población? Importantísima la pregunta que nos haces porque la verdad es que eso es una de las, vamos a decir que de los pilares de los que nos llama a esto. El tema con el Banco Central es la confianza que existe, la credibilidad en el tema de las estadísticas. Y esto para nosotros es un hito. O sea, nunca antes se había juntado o se había acordado con el Banco Central este tipo de acuerdos de valga la redundancia, donde nosotros podemos identificar esta parte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando esta parte sumamente importante de confianza, credibilidad que tiene el Banco Central para que nos apoyen en esta tarea de estadísticas. Aprovechando, como bien decía, el trabajo técnico que han realizado, pues sus técnicos de manera, durante, o sea, históricamente, que han realizado. Y entonces nosotros, de nuestro lado, como entes formuladores de política, entonces aprovechar esa parte y entonces apalancarnos y apoyarnos para poder formular y elaborar políticas públicas, que es lo que nos corresponde como ministerio. Efectivamente, quiero aprovechar y preguntarle, porque ante el tema de encuestas, sobre todo para este sector de MIPIMES, algunos están en la formalidad, otros no, y de repente puede haber un poco de reservas a la hora de abrir o no las puertas de su pequeño negocio para las preguntas. Y en ese sentido quisiera que abordáramos entonces cuáles son las oportunidades que se van a generar a partir de esta información, de manera que la gente pueda, más que estar, digamos, bloqueadas o con barreras para dar información, abrirlas y que eso va a significar mucho para el país. ¿Cuáles son esas oportunidades? Y de cara, por supuesto, a garantizar confianza en la población. Como bien decía Elina al principio, las MIPIMES son unas unidades productivas que, vamos a decir, que tienen un gran grueso y que representan muy buena parte de la economía dominicana. ¿Y qué sucede con esto? Que muchas veces las estamos caracterizando de forma errada, equivocada. Es un sector sumamente heterogéneo, donde cada una de ellas, o sea, esas unidades productivas necesitan acciones diferenciadas. Y básicamente eso es lo que estamos tratando de buscar. Con esta, capturar esta información, que es sumamente importante, sumamente relevante, es importante también decir que es un trabajo extenso. Es un trabajo que nos va a dar resultados inmediatos. Pero, vamos a decir que es el primer gran paso que vamos a estar dando en función de ir caminando hacia esa meta que nos hemos planteado, tanto como gobierno, como personas y como nación. Porque efectivamente vemos América Latina y queremos entonces tratar de reducir esa informalidad que existe a nivel mundial. Porque no solamente existe aquí, existe en muchísimas partes del mundo. Sin embargo, nosotros queremos, como es un mandato de nuestro presidente, igual que hemos acogido de manera intrínseca para nosotros dentro de nuestro ministerio, queremos seguir dándole ese apoyo que es lo que tenemos. Desde el viceministerio de Fomento a las MIPIMES, dentro del ministerio hay muchísimos programas. Sin embargo, para nosotros es más importante tener esta información diferenciada, como bien decía, para poder entonces hacerlas mucho más asertivas y efectivas. para que la población entienda que hay un viceministerio, que hay un ministerio que responde hacia esas necesidades que tiene y que nosotros efectivamente queremos dar respuesta. Y has mencionado dos palabras, perdona Alina, has mencionado dos palabras que son muy clave para el desarrollo de esas acciones, que es la efectividad, pero también la asertividad, que va muy de la mano. Y sobre todo estamos de cara el próximo noviembre al Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, creo que eventos como estos, actividades como estas, si se quiere, nos arrojan más, nos van haciendo la calzada para que sea mucho más efectivo el trabajo. En el caso, pues, por ejemplo, tuyo, Alina, que manejas la parte de documentación, igual de buscar, si se quiere, alternativas para poder documentar con veracidad desde el Banco Central. Esta fusión, ¿cómo le llamamos la atención y cómo se identifica un micro, un pequeño y un mediano empresario? Porque de repente hay gente que quizás, yo tengo una empresa, yo sé dónde estoy calificado y sé dónde estoy cualificado, pero así como yo, hay mucha gente que desconoce por completo que de repente hay que tener tanta cantidad de empleados para tú constituirte en ese rango de empresa estatutaria, ¿no? Sí. Quería precisamente abundar sobre esta parte de que en la primera fase de este gran proyecto en el que se han unido el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en esta primera fase se van a identificar precisamente en base a la clasificación de la normativa vigente y uno de los principales, de las principales variables que nos va a permitir identificar a estas micro, pequeñas y medianas empresas es el nivel de ventas que tienen a nivel anual. Una microempresa es una unidad productiva que tiene ventas anuales alrededor de 10 millones de pesos anual. Una pequeña empresa es una unidad productiva que tiene montos de ventas cercanos a los 10 millones de pesos, perdón, a los 67 millones de pesos anual. Y ya la mediana empresa es una empresa que supera los 250, un poco más de 250 millones de pesos anuales. Entonces, esta clasificación mediante el nivel de ventas nos va a permitir poderlas separar entre lo que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Y son un sector, como decíamos, que requiere de políticas diferenciadas. Y también es un tema muy relevante e importante que se pretende incluso levantar en la segunda fase de la necesidad de financiamiento y de recursos de capital para poder continuar produciendo. Entonces, en esta primera fase la vamos a identificar. Es un cuestionario breve en el que se van a clasificar por su nivel de venta o por su cantidad de ocupados. Para poderlas separar entre micro, pequeña y mediana empresa. Pero ya en una etapa posterior, luego de tener este directorio de microempresas pequeñas y medianas, vamos a obtener una muestra representativa por actividad económica para hacerle una encuesta ya más dirigida con información un poco más detallada de lo que es su operación dentro de la producción para poder identificar cuál es su necesidad real de financiamiento, cuál es su actividad productiva, hacia qué sectores los dirige, si es para ventas internas, si es para exportación en este caso. Nos va a permitir levantar información todavía más detallada, pero ya aquí con una muestra un poco más sesgada que en el término estadístico una muestra nos permite levantar información y expandirla hacia lo que es el total del universo objetivo en cuestión, que va a ser el directorio que se va a levantar en esta primera fase. Excelente. Este directorio estará a disposición, es decir, las personas podrán ver toda la información que se va a desprender de las encuestas y allí mismo conecto, ¿cuándo inicia ya este proceso? ¿Qué las personas de cara al inicio deben saber, conocer, identificación del personal que va a estar acudiendo? Bueno, toda la información para que igual sienten la confianza de abrir las puertas. Claro, las informaciones estadísticas que produce el Banco Central son un bien público. Nosotros como institución hemos levantado históricamente las principales estadísticas macroeconómicas y están publicadas, por ejemplo, todas en la página web del Banco Central. La última gran operación estadística que se realizó fue la encuesta de gastos e ingresos a los hogares en el año 2018. Fue durante todo un año y toda esta información que tiene una riqueza estadística importante para el diseño de políticas públicas está colgada en la página web del Banco. Igualmente, se haría con esta operación estadística que va a ser en su primera fase el directorio de micro, pequeña y mediana empresa y posteriormente se hará una encuesta. Ahora bien, no se revela información de la unidad productiva de manera individual. Eso es muy importante. Eso por la ley monetaria y financiera no nos permite a nosotros como institución revelar información individual y es algo que es el pilar en lo que se sostiene la compilación de estadísticas macroeconómicas que históricamente ha hecho el Banco Central donde nunca se ha revelado información y tenemos toda... O sea, es la base para nosotros poder realizar las estadísticas y nunca se ha revelado información individual por unidad productiva. Ahora bien, en términos agregados por actividad económica clasificado sí se publican las informaciones que son las que permiten al día de hoy a los agentes económicos tomar sus decisiones y también para hacer políticas públicas. Entonces, para la identificación del encuestador el Banco Central se asegura de enviar al personal a campo ya con una identificación de uniforme con una identificación física que le permite incluso entrar a la página del banco con el nombre de la persona, el número de cédula puede verificar que efectivamente es un encuestador que está visitando, que viene del Banco Central para levantar esta encuesta. Entonces, hay toda una serie de indicativos que te permiten a ti verificar que efectivamente la persona proviene del Banco Central para levantar estas informaciones que van a conformar el directorio de establecimientos de micro, pequeñas y medianas empresas. Miren, chicas, por años, y es un asunto también un tanto cultural, nos hemos movido en función del famoso escepticismo. O sea, negamos literalmente hasta... me voy más lejos, hasta que sí, mi madre es mi madre. Bueno, he visto estos casos así, lo veo muy a menudo. Entonces, de repente, ¿cuál es la certeza que garantiza la efectividad de un accionar como este? Más bien, aprovechar el alcance tan amplio que tiene este canal, para de repente, don José allá en la loma del mulo, ¿qué gano yo con esto? Si vienen y me visitan, ¿qué me garantiza que yo sea parte de un censo en el que yo voy a estar revelando Michelito? ¿Qué le decimos? A don José yo le diría que definitivamente hay muchos casos de éxito, y eso es lo que queremos vender desde el ministerio. De hecho, últimamente, bueno, en los últimos meses, hemos visto unos programas de acompañamiento hacia esas unidades productivas, donde mucha gente ni siquiera sabía qué tanto vendía. Muchas personas, y efectivamente, don José, allá en las terrenas, justamente tenían colmado. Y esa es la historia de éxito que nosotros queremos comunicarle a la gente. No es solamente que tú te formalices, no es solamente que sepamos dónde estás, que puedas acceder a otros beneficios. Y uno de esos beneficios, principalmente, es conocer qué tú haces con tu trabajo. No es solamente trabajar para estar cansado, como decimos los dominicanos, bien de manera popular. De manera popular. Entonces, simplemente es decirle a la gente, usted está trabajando, pero mire, usted puede tener un nivel de ventas de esto y de esto, y de aquí usted va a sacar sus beneficios. En ese caso, don José, en las terrenas, llegó a conocer, luego de este acompañamiento que se le hizo desde el viceministerio de Fomento a las Mil Pymes, que él tenía un nivel de ventas grandísimo, y él decía, es que yo no lo veo. Efectivamente, cuando comenzó a ver que necesitaba acompañamiento para sus finanzas, que necesitaba gestionar su inventario, que necesitaba ver sus clientes, gestionar incluso sus deudas y las personas que le debían a él, entonces él entendió que sí tenía un nivel de ventas y eso se tradujo a un bienestar para su familia. Eso es lo que nosotros queremos entonces entender. Esa es la ventaja de que te podamos identificar, de que te podamos acompañar, de que podamos vernos contigo, porque de eso se trata. La actividad económica tiene un valor agregado y es que lo podamos ver en cada uno de nosotros. Esa importancia, ese impacto, tus hijos lo vean, lo vea yo, lo vea Ailina y los veamos todos, porque de eso se trata el crecimiento económico. Es un ganar-ganar. Claro, pues ¿cuándo inicia entonces ya este proceso y hasta cuándo se estará desarrollando? Ya a partir ahora del mes de agosto vamos a salir a campo. Tenemos zonas priorizadas, el Gran Santo Domingo en su primera fase, en su primera instancia, también la región este. Luego vamos a continuar con la región norte de Osibao y ya por último la región sur. Pero durante lo que resta de este año 2022, el Banco Central junto al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES estará en campo levantando esta primera fase del proyecto para realizar este directorio de empresas micro, pequeñas y medianas. Bueno, pues tienen un compromiso, chicas, de que una vez haya concluido este maravilloso proceso, que de seguro va a arrojar muy buenas informaciones para compartirla. Sí, sin duda, va a arrojar informaciones valiosas y puntuales. Me gustó eso de que de repente cuando se involucra el Banco Central, es un bien común y es un bien que va a aportar sin dudas a República Dominicana desde la óptica de la eficientización de esos recursos que son sumamente potables. Así que bueno, hay que agradecerles tanto a Nadel Peguero, quien es la directora de análisis económico del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como también a Elina Rosario, quien es la directora de cuentas nacionales y también de estadísticas del Banco Central. A ambas, gracias por acompañarnos. Y enhorabuena. Ya sabe la gente, cuando vean a esos muchachos y muchachas allí en esta maravillosa encuesta, sobre todo a los que tienen micro, pequeñas y medianas empresas, pues es por el bien de todos para que gane el país. Claro que sí, para que gane usted también como parte de este sector. De nuevo, muchísimas gracias. Feliz día y feliz jornada hasta lo que resta del año por esta encuesta y este directorio que pronto estaremos recibiendo. Pronto porque los meses pasan y ya verás, en un abrir y cerrar de ojos, pues ya tendremos datos que nos van. Les tendremos de nuevo por aquí. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir Chárez con el programa. A ustedes les invitamos a que tras la publicidad continuemos con más en este espacio. Ya volvemos. Chárez. 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 Chárez.